Hola queridos papis, somos Jota y Lore y esto es... Especial Unboxing Snack Pillow Septiembre 2023 ¡Septiembre 2023! ¡Bien! ¡Bien! Bueno, a ver... Oye, ¿Algún espoilo de Lore? No lo sé, nunca me dicen nada aquí ¿No? No ¿Vosotros de qué país creéis que se da? Bueno, lo vais a ver ahora mismo, ¿no? Ahí tenemos ahí lo que puede ser, lo que puede ser... Europa... Asia... Solo puede ser... Pero América... América... Bueno... América del norte, del sur, del centro... No, del norte no... No, del norte no puede ser... Porque hay una especial... Ah, toma... Averemos, averemos... Venga, a ver... Pero dime dónde... África... No... Continente, venga, vamos... Continente, va... Esto es de Asia... No... No... ¿De Europa? Sí... ¿Suiza? No... ¿Holanda? Bélgica... Bélgica... Bélgica ya ha salido... No... Bélgica ya ha salido... Ehm... Francia... Italia... No... No... Venga, para que intentarlo yo... Ehm... 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 No sé, no sé... Ehm... Bueno, pues... Ehm... Se acercamos del dilema... Mi hermana ha ido... ¿Eh? Mi hermana ha ido ahí... No me acuerdo... Donde las carnecitas esas... ¿Donde las qué? Las carnes buenas... ¿Donde las qué? Las carnes buenas... Eso de los fuentes es raro... Ya lo sé, pero no me acuerdo ahora del nombre... Empieza por P... P... Por P... P... Polonia... Creo que sí... Aquí pone Pongel... Oh... Pero no sé si será... Polonia... Sí, claro... Como está en alemán... Como está en alemán... No lo sé... Yo creo que sí que es Polonia... Pero... No lo sé... Será... Ah, bueno... Esto... Vale, vamos a ver... Oh... Tres al lado... Uy, bonito, bonito... ¡Ojo! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Tenemos...! Yesukis... Yesukis... ¡Yesukis! Un poco... Muy bien, muy bien... Tenemos una... Pinta bien, pinta bien... Una bebida de... Apple Watermelon... Ah, de manzana y... Watermelon... Y sandía... Mira tú... Desde 1936... Mira... Bueno, bueno, bueno... Esto... Quiero probarlo de verdad... Ruffles de Heinz... De ketchup Heinz... Oh, yeah... Esto... Esto... Y esto será... Percianko, ¿no? Mira, sí... Percianko... Ah... Percianko... Y... Esta... Ojo, eh... Ojo, ojo... Después tenemos unos... Zozole... Mousse... Yo creo que son como caramelos de... Con... Efervescente o algo así, ¿no? Pero... Pero... Aquí parece que tenga... Tres abusillos diferentes... Sí... Manzana, cereza y fresa... Sí señor... Mira, Lore... Soy yo cuando me conociste... Eh... No tenías el pelo verde... ¿No? Y tampoco llevaba gafas... No... Y esos dientes tampoco... No... Uh... Uh... Un... ¿Qué es? Un gofre... Waffle... Gofre... Pone más gofre que Waffle, eh... Uy... Me suena eso de princesa... Ay... Me suena este... En realidad... ¿El qué? ¿El qué, Lorea? ¿No te suenan estos caramelos? Los fudyes de la vaquita... Ey... Estos no son los brazos humanas... ¿No? Si... Yo creo que sí... Si... Por lo menos tenía la vaquita... Tenía la vaquita, eh... Vaquita me suena... Oh, pintalenguas, lenguas de pintar, pintalenguas, eh, salgo yo otra vez, dale, sí, esta marca también me suena, Wawel Penut Butter, mira, si te das cuenta sale ahí el colorcillo ahí abajo, vale, quiero que más también te suena, la marca esa, Wawel ese, ese es Wawel, y esto que es de Penut Butter, de cacahuete, si, de mantequilla va cacahuete, y de la misma marca también tenemos el Toffee, 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 y de la misma marca también tenemos otra cosa, con crema Fudge, supongo que es de la vaquita, ¿no? Ostras, es que parece la vaquita de antes, sí, parece un poquito casi, que sea relleno de eso, puede ser, la vaquita, muy bien, después tenemos la marca princesa de Nestlé, Zebra longa, longa, longa cebra, o algo así, muy bien, muy bien, ostras, que flipar anda, ¿no? de barritas, es el, ostras, tiene, oh, y de grenzinki, tenemos un kisi, es de cereza, estos bombontitos, parecen kitkats pequeños, de esos, ¿lo ves ahí? sí, lo veo, lo veo, y ya se acabó, los kitkats pequeños, wrenskit, tixi, mira, hay varios diferentes, eh, ojo, ojo, que son cuatro más diferentes, porque nosotros le damos a la solución, oscuro, ole, muy bien, muy bien, vale, oh, dime una pregunta, ¿qué más tenemos? ya no tenemos nada más, vamos a contar, ¿me hacemos cuenteo? sí, y así voy separando algo, vale, uno, uno gordo, dos, dos, tres, tres, cuatro, cuatro, cinco, 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 seis, siete, que va a ir a la nevera, siete, siete, neveroso, ocho, 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 nueve, 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 diez, diez, once, once, y doce, y doce, doce costillas en teoría tendría que ser seis y seis, seis y seis, vale pues lo más cafeñez será a lo mejor este, vale, en una tendremos este, vale para un video hay Y este, el Hell's Whisky, las Ruffles, el señor este, perdón, el señor este también, el señor este otra vez, las caramelos de estos, de, los caramelos de, de ese, o, el dulce de leche, puede ser, y la bebida, y la bebida, 20% de fruta, ojo eh, ojo. Y en la parte siguiente, o la 1, o la 2, tendremos casi todas las barritas, las de Toffee, el gofre este, gofri, el gofri, la princesa de cereza, la princesa de cereza, los trocitos estos de, de chocolat, de chocolatillo, rollo picard, rollo picard, que dice Dorea. Oh, pen of butter, esto tiene que ir todo a la nevera. Ostras, todo, todo. Y la, la tabletilla esta de waffle con crema fudge. Oh yeah. De la vaquita, supongo. Si señor, si señor. Bueno Lore, que es lo que más, que vídeo te haría más, más ilusión. A ver, yo tengo ganas de probar las papas de ketchup. Y la bebida también tiene buena pinta. Oh, pintorra. Y las, las barritas creo que casi todas tienen buena, 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 buena presencia. Hombre, todo, todo. No, eso es que es de coco. Oh, no, no me he dado cuenta que era de coco, eh. Era más, era más flojito y esto, bueno. De flojito nada, si es de coco superior. No, yo creo que esto tampoco me gustará. ¿No? Creo que no. A ver, ¿esta en español? No, no. No, está en inglés. Creo que es que es que es maldora, eh. Creo que no. Polsky, Polsky. Oh, Polen, pone Polen. Bueno, que por detrás, mira por detrás como es. Pola, pero si que es Pola. Mira como es por detrás, eh. Ojo, ojo. Es muy kawaii. Mira, 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 mira. Como te representan todo ahí, eh. Ojo. Te representan todo de categoría. Todo lo representan de categoría. Eh, recetilla. Claro. Las recetillas de siempre. Y hay un cuestionario en alemán. Oh, oh. La receta pues la podemos traducir, ¿no? Bueno. La podemos traducir si queremos hacerla, ¿no? Las recetillas. Y oye, cositas interesantes. Sí. Sí, señor. Sí, señor. Uy, mira. Mira, mira, mira. Sitios interesantes para... Sí, ¿no? La verdad es que el libretito está muy duro. Un libretito ahí, eh. Ojo. Ojo, ojo. Ojo, que el asunto está gracioso, eh. Y lo que lleva. Y todo lo que lleva. Sí, eso también está. Todo lo que lleva. Sí, señor. Muy bien, muy bien, oye. Oye, las postales. Esa que te vengo alguna postal también. Sí, pero no las pierdas otra vez. Las pierdo todas, eh. Pero todas. ¿Y a ti qué te gustaría más probar? Pues oye, eh, lo de coco. Pero es que me gustaría también probar esto que es del otro vídeo. Claro, parece lo... ¿sabes lo que digo yo? La bolsita esa de que pone a KitKat era así. Hmm. Hmm, sí, igual. ¿Te imaginas que te las pone KitKat? No. No, no creo. No, de verdad. Pues ya la tendríamos, ¿no? Ya la tenemos, Lore. Bueno, probadores, si os ha gustado el vídeo, dale me gusta. Si no os ha gustado el vídeo, suscribiros, compartir el vídeo por todas las redes sociales. Síguenos a nosotros en nuestras redes sociales, activad la campanita para que no os pase ningún vídeo. Y hasta luego, Snackpilot. ¡Hasta luego, Snackpilot! ¡Hasta luego!